Confort bioclimático utilizando métodos apropiados. Semana 12. El confort térmico es lo que siempre se busca dentro de la arquitectura. Los métodos que se pueden emplear para poder determinar las estrategias de este confort térmico, pues ya lo han trabajado diversos estudiosos de la materia. Y tenemos, por ejemplo, la carta bioclimática de Djiboni de Olgay con las tablas de Mahony para poder determinar qué métodos y estrategias empleamos en la arquitectura. Pues de aquí ya deviene el tema de la calefacción solar pasiva y los sistemas que ésta pueda generar dentro de una arquitectura, dependiendo de si este es el método o la estrategia apropiada para determinado lugar. Tenemos la calefacción solar pasiva, la cual consiste prácticamente en la generación de calor mediante elementos que están vinculados a la arquitectura y las cuales, pues, mediante este sistema de inercia, ¿no?, o de dispersión del calor van a distribuir este calor al interior del espacio. Tenemos también el efecto invernadero. Este efecto consiste en poder captar la radiación solar y poder almacenarla dentro de un espacio para posiblemente después distribuirla mediante algunas escotillas al ambiente que se tiene o se quiere calentar. La inercia térmica también es un elemento muy usado en este tema. La inercia térmica consiste en prácticamente poder generar la ganancia de calor por determinados materiales en la edificación, ¿no? Durante el día se capta este calor, se almacena en un espacio o en un volumen material de la edificación para poder distribuirla durante la noche. El muro trombe es otro de estos sistemas de captación directa, ya que funciona como una falsa fachada en algún muro de la edificación, algún muro exterior. Lo normal es que, pues, tenga una incidencia directa hacia la orientación del sol, ¿no? En el caso del Perú, de la zona sur, pues, tendríamos que colocar esta orientación hacia el norte o hacia el noroeste. En este caso, el muro trombe, pues, lo que hace es captar el calor y almacenarlo durante el día en un espacio contenido y poder generar su dispersión durante la noche, ¿no? Tenemos también variantes, ¿no?, que van tanto de invierno y de verano, dependiendo de cuál sea la condición, si se necesita captar o ganar calor o si se necesita perderlo. Sistemas de captación retardada, o también podríamos llamar los sistemas de inercia térmica. Es un recurso muy utilizado en la arquitectura bioclimática. En lo que consiste es que determinados elementos arquitectónicos, materiales, en este caso almacenan calor durante el día para poder distribuirlo paulatinamente durante la noche y de esta forma poder generar confort térmico dentro del ambiente. Sistemas de enfriamiento pasivo. Este tipo de sistemas son apropiados para climas cálidos, ¿no?, debido a que mediante el enfriamiento, pues, se evita que el calor pueda ingresar al interior de la construcción y si es que se logra desarrollar, pues, tratar de poder ventilar el espacio interno para poder generar la pérdida de calor inmediata en el espacio. Sistemas de enfriamiento evaporativo. Este tipo de sistemas se puede lograr mediante la inserción de espejos de agua inmediatos a la edificación. Estos espejos de agua o la acumulación de agua misma va a generar enfriamiento mediante la evaporación de éste, ¿no? Prácticamente es insertar humedad al espacio interno de la edificación. Esto sería más apropiado para poder emplearlo en climas cálidos secos, ya que no tenemos humedad y tenemos lo que necesitamos es la pérdida de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!